Hola, ¿qué tal amigos? El actor Gregorio Pernilla es uno de los artistas más famosos y actualmente está casado con Erika Rodríguez. Es un actor y está destacado en telenovelas. Además, se convirtió en el ganador del concurso Así se Baila, donde participó junto a su hija Luna. El artista es un gran fanático de las telenovelas en todo el mundo. Ha demostrado que tiene un gran talento para deslumbrar en la pista de baile. En el plano familiar está casado con Erika Rodríguez y tiene cinco hijos. En una de las producciones más famosas donde participó Gregorio Pernilla fue en la telenovela Sin Senos No Hay Paraíso, donde interpretó a Aurelio Jaramillo, también conocido como el Titi, que era un narcotraficante que no le teme a nada y está dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. Pero Gregorio Pernilla inicia su carrera en la actuación a mediados de los años 90 y una de sus primeras apariciones en la televisión fue en la telenovela Mi Única Verdad y en 1998 participó en la producción La Madre. Con el transcurrir del tiempo ha sabido desempeñarse en exitosas producciones que han batido récord internacional. Como Sin Senos No Hay Paraíso, actualmente Pernilla es considerado uno de los artistas que es muy activo en las redes sociales, donde siempre publica fotografías y videos de sus distintas actividades. También ha ganado junto a su hija el premio a la mejor pareja de baile en Así Se Baila multifacético Gregorio Pernilla. Una última noticia de Gregorio Pernilla que reconoció a su hijo perdido. Gregorio Pernilla volvió a estar en el ojo del huracán a finales de 2019 cuando anunció que tenía un hijo de 32 años llamado Diego, que fue fruto de una relación con quien era su empleada de su casa. Así el cucuteño completó cinco herederos, Emiliano, hijo de Marcela del Mar, Luna y Valentino, hijos con su esposa Erika, Julián, producto de otra relación, y Diego, quien ya fue reconocido actualmente, poco de la vida, Gregorio Pernilla. Cuéntenos qué les pareció esta nota. Si te gustó, dale like al video. Suscríbete al canal. Hasta una próxima ocasión. Bye, bye.